Bueno, vamos a explicar ahora cuál ha de ser la posición correcta de las manos tanto de la derecha como de la izquierda. La mano derecha ha de empuñar el taco explicándolo de una forma sencilla como quien coge el asa de una maleta. No conviene apretar mucho el taco ni dejarle muy suelto. El movimiento de la mano derecha es el siguiente. Tenemos que tratar que el taco vaya siempre lo más paralelo posible a la mesa. Entonces, digamos, al final del recorrido hacia atrás tenemos que abrir un poco la palma para permitir que el taco vaya paralelo. Y siempre tratamos de aprovechar todo el recorrido entre la bola y la mano izquierda. Siempre tratamos eso de que el movimiento sea únicamente de antebrazo y el brazo solo moverle al final. Con la mano izquierda tratamos de hacer lo que denominamos anillo, que se trata de que el taco pase entre los dos dedos y que no se vaya ni a la derecha ni hacia la izquierda. Más que un anillo lo que se pretende hacer es un carril. Entonces, esta parte de aquí de donde se juntan estos dos dedos tiene que encajar ahí para que el taco no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda. En función de la altura a la que queramos golpear a la bola, pondremos así la mano para golpear arriba, movemos los dedos para un tiro medio y otra posición distinta cuando queremos atacar abajo. Otra posición distinta de la mano izquierda es cuando tenemos la bola jugadora cerca de lo que denominamos baranda, donde cogemos esta posición. Y la última postura de la mano izquierda es cuando tenemos que ejecutar algún tiro especial de masé o de piqué, que son tiros en los que el taco tiene que estar en posición prácticamente vertical.